Eh, a veces, yo estoy tirado en la cama con mis calzoncillos y si se me sale un poquito, tú siempre me lo vas a dejar saber. Se ve muy gracioso. Bicho flácido así. Ajá. Hey. Así saliendo del calzoncillo. Y tú siempre me lo dejas saber. Sí. Se ve y yo... Se ve tan gracioso. No te rías. Ya esto es cruel. Ya está haciendo cruel. No se pone que de tanta risa. Pero ese es bien gracioso porque está como que... Pues la cosa es que yo siempre como que, ah, ya, lo mando a mí y me lo escondo. Ay, yo siempre le hago, eh, miren ellos. Y yo, el otro día, tuve una realización. Porque yo siempre decía, tú sabes que antes, para la época de Paris Hilton y eso, fue bien de moda los famosos nip slips. Que de momento estaba en una alfombra roja y de momento a Paris Hilton se le salía una teta y ninguno le decía nada. Y yo siempre decía como que, pero... Eso es a propósito porque ¿cómo es que ellas no se dan cuenta? Hasta que empecé a tener mis nip slips. Y dije, es que uno no se da cuenta. Uno está en el momento, chévere, se te sale el bicho. Tú eres el Paris Hilton de casa. Yo soy el Paris Hilton de casa. Ok. Tú alguna vez has tenido un problema así de nip slips. Sí, pasó, pasó. No sé. Muy bien. Shit happens, man.